Bueno, aquí estoy en la barbería La Francesita y Sastraría Donde Josué Luis Le vamos a dar la noticia y a ver cómo reacciona Niño, ¿qué tal? ¿cómo está? Bien, ¿qué tal? Por aquí, mire, dándole una sorpresa Ya le contaron, va, que clasificó, va Juan Carlos vino allá ¿Quién vino? Juan Carlos ¿Y qué le dijo? Que quería que platicara con usted ¿Por qué? Que iba entre los clasificados ¿Entre los 200 está ahorita usted ya? Sí, ya está entre los 200 Y fíjese que yo sé que usted no tiene Facebook ni nada por el estilo, ¿verdad? Ahorita la votación es vía Facebook Quien le dé más votos a usted positivos Así va a clasificar a la siguiente ronda Así que, ¿qué le vas a pedir a todos los quesaltecos que te vean a través del Facebook Que Saltepeque, La Libertad Y el canal de YouTube de Jason Calves? Bueno, de que colaboren conmigo Ayudándome a esa votación Y están unas amigas mías de la fábrica de Petroquillo que han mandado el voto también Y esperando todos los que me ayuden La policía, amigos A nivel internacional, a nivel nacional Para poder superar Ok En la votación Bueno, todos los amigos que van a ver este video Él es José Luis Orellana Es un referente quesalteco que ha clasificado para el programa número uno ¿Y quién te motivó a que fueras al casting? Bueno, yo estuve platicando con Alex Hernández del número uno Y yo le pedí la explicación, va Y le dije yo, va, que sí Tenía fe en Dios que yo iba a estar clasificado Y así como tantos amigos que tengo Que me aprecian A nivel mundial, a nivel internacional Quiero que den ese voto para mí Para poder surgir en ese evento Ok En esta ocasión, bueno, queremos felicitarte Sabemos que te ganas el pan De cada día haciendo costura, ¿verdad? Sí, así es ¿Qué es lo que estás haciendo ahorita? Pues arreglar una camisa voy Y de un amigo Bueno, entonces Seguí con eso Y para que vean Todos los televidentes ¿Qué es lo que se dedica a nuestro amigo? El desastre de profesión ¿Cuántos años tienes de ese desastre? Pues tengo 40 años de coser ¿40 años de coser? 40 años Ok Y aquí ha sido tu tallercito de excelencia, ¿verdad? Así es Y bueno, aprovechando acá Podemos tomar Acá lo que es la barbería La sastrería La francesita Hola, ¿qué tal? Venga un momentito Por aquí Yo sé que a más de algunos lo conocen Él me cortó el pelo cuando estaba pequeño Oye Y queríamos saludarlo aprovechando este video reportaje ¿Qué tal? ¿Cómo está? Ya peinándose para que salga bien en las cámaras, ¿verdad? Recuérdeme cuál es su nombre Me llamo Manuel Ávalos Manuel Ávalos Ok, don Manuel, yo mucho gusto Mi nombre es Jason Y me recuerdo que mi mamá me traía acá Que me cortara el pelo, ¿no? Sí ¿Y cuántos años tiene ya de estar aquí en la barbería? Ah, desde el año 64 estuve aquí Desde el año 64 Sí ¿Y a este muchachón desde hace cuánto más o menos lo conoce? Desde que estaba pequeño Desde que estaba pequeño Siempre ha tenido aquí su tallercito, ¿eh? Sí, que siempre me ha ayudado a mí Ya cuando va al trajito le doy trabajo Ah, qué bien Entonces, usted se dedica a dos cosas Sastre y Barbero Ajá, correcto Cuénteme un poco sobre la barbería Eh, ¿tiene algún nombre en especial el sillón este? No, aquí se va a la barbería Tiene el nombre de la barbería La Francesita Ya, ¿y por qué le puso la Francesita? Bueno, lo hice, que yo decidí Ya, pero yo me recuerdo que antes Porque la Francesita es corte Como antes decían, los cortes es licito Aquí atrás Ajá Y eso es todo Me acuerdo que decían Francesa clara y Francesa oscura Es otra cosa Ajá, ¿eso es un estilo de corte? Sí Y la Francesa, la Francesa es licito Corte, corte, sin corte atrás Ajá Esa es la Francesa El corte, el otro Que se hace corte es americano Ah, ya Eh, ¿cuántos estilos de corte Hay actualmente Que le piden acá los muchachos? Bueno, eso, como le digo Pues, el que Siempre piden Hoy ya se ha estado en las modas De antes ¿Sí? Hoy los cortes son de, digamos Que los cortes son medio claro ¿Verdad? Oscuro ¿Verdad? Oscuro Ah, qué bien ¿Verdad? Eh, me puede mostrar Aquella cosita que le pasaban O ya no pasan aquel Una cosa que le pasa Atrás Una navaja Ya no ocupas de esas navajas Yo sí siempre ocupo de esas navajas Me las puede mostrar solo Para recordar los viejos tiempos Cómo era Cómo es que se utilizaban Esas navajas Ah, eso Esa es especial para eso De las primeras De las primeras Sí, que se ocupaban antes Eh, puede Porque hoy antes 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 Si ocupaban Se les penabas Hoy en Cuba En Chile Ah, pues Ok Esta es así Veamos Ahí está Y mire Yo ve aquí Ya que lo veía En una cosa de cuero Le daban Esta ¿Cómo se le llama? Asentador ¿Asentador? Este Usted Lo Le daba No, es que esto Esto se ocupa No para otra cosa Sino que uno No es porque Hidafilo Sino que Como uno tiene Una grasa Que sirve Para que el sol No requeme La piel Ah, ya ¿Verdad? Entonces Esa grasita Como es tan fina Si Entonces Queda cuando Cuando uno la va pasando Aquí Que va pasando Entonces viene Y se pega En el filo Entonces cuando uno Siente que la navaja Ya no pasa bien Entonces viene uno La garra Y la siente aquí Ahí queda La grasa Y yo decía Pero el cuero Nunca da filo No, el cuero No da filo Se le sirve Para limpiar el filo Ah, sirve Ok, aclaro Sirve para Limpiar el filo Me acuerdo Que también Le echaba A uno Una locioncita O que Es lo que le echaba A uno Cuando le sentía Bueno Ahí Lo que el cliente Quiere Se le puede Echar alcohol O loción ¿Verdad? Lo que él quiera Ya Y esa es la Para enjabonar O como Esta es jabonera Para hacer la espuma Para hacer la espuma Sí Espuma Ok Bueno Muchas gracias Por compartir Su Su Acá Su Su experiencia ¿Qué le va a decir A toda esta gente Para que apoye A José Luis En el programa Número 1 Bueno Como aquí La gente viene Plática con él Sí Vea Conmigo Uno platica Pero usted ¿Cómo se siente Al saber Que él Usted sabe Que uno Siempre se siente Bien Cuando una persona Pues se mira Que va avanzando Este Deseo Sí Entonces Uno Siente bien Ok Ahí está la cosa Bueno Muchas gracias Por atendernos Aprovechando este Videoreportaje De que es La Barbería Y Sastraría Aquí estamos Con el mero Protagonista De esta oportunidad Así que Unas palabras Para el público Una vez más Bueno Jackson Esperando Que todo el público Del Salvador Y todos los que Me están apoyando En este Número 1 Que me ayuden Y yo estoy dispuesto A actuar A la hora Y el día Que se llegue En el programa Número 1 Y que toda la audiencia Del pueblo Del Salvador Me ayuden Para poder Clasificar En este evento Y que den Su voto positivo ¿Verdad? Y que den Mi voto positivo Que busquen En la galería Y ahí apareces ¿Verdad? Así es Ok Bueno Muchas gracias José Luis Y desde acá Desde la barbería Y sastreía La francesita Me voy despidiendo Para todos ustedes Esperando que este Videoreportaje Haya sido De su agrado Y como siempre Jason Galvez Llevándoles Un poquito más De nuestros Personajes Quetzaltecos Hasta la próxima